Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Javier Estevez, CEO y fundador de Franky the King. Una startup de alimentación para nuestros mejores amigos, que son los perretes. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Corti? ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí. Nada, el placer es mío. Además, disclaimers, soy inversor de Franky the King, por lo tanto, tengo mucho interés en que les vaya muy bien, pero sobre todo, también si soy inversor, porque creo mucho en todo lo que estáis haciendo desde el principio. Me parecéis un ejemplo. Y antes de ser inversor ya os usaba de referencia en alguna charla, porque hacéis cosas muy chulas. Antes de ponernos ahí vaga de mil cosas, para un poco captar la atención de quien nos está escuchando, ¿qué es Franky the King? Bueno, en Franky queremos mejorar la calidad y la esperanza de vida de todas las mascotas. Y digamos que, pues, para empezar trabajando en ese camino, nos hemos centrado en la nutrición como eje principal, ¿vale? Cuando hablamos de salud, de felicidad de perros y de gatos. Hemos empezado también hablando de perros. Nos hemos dejado por un momento los gatos al lado, no es que no les queramos, pero, bueno, estamos haciendo mucho foco en los perros. Y, básicamente, lo que hacemos es, nosotros tenemos una plataforma tecnológica a través de la cual, pues, bueno, el usuario introduce los datos, como la edad, la raza, el peso, etcétera, en plan, pues, todos los datos del perro. Y, en función de esos parámetros, nosotros los evaluamos y creamos un plan nutricional adaptado a sus necesidades. A partir de ahí, nosotros vamos entregando toda la comida, suplementos que le recomendamos, snacks y demás, que se adaptan, pues, es un poco a lo que ese perro necesita. Y, digamos que, al final, en resumen, lo que hacemos es dar de una forma súper cómoda lo mejor para cada perro, en cada caso. Y un matiz importante también, es que es muy difícil explicar esto, he cortado muchas veces cuando partes de cero, pero un matiz importante, o sea, no solo damos todos, digamos, este servicio y estamos cambiando la forma en cómo alimentamos a los perros y a los gatos, sino que también lo que estamos es cambiando el propio producto en sí. Y estamos acostumbrados a que el producto, lo que tiene que comer un perro en su día a día, sea el típico pienso seco. Y nosotros hemos también empezado, pues, por la base. Hemos dicho, oye, ¿qué es lo que tiene que comer? Vale, pues, un pienso creemos que no es lo correcto. Y estamos haciendo, pues, comida cocinada, como la que podemos hacer nosotros en nuestras propias casas, formulada por nuestra veterinaria, para que se adapte a lo que necesitan los perros. Y, nada, o sea, estamos innovando en todos los aspectos. Servicio, producto, queremos cambiar radicalmente, digamos, la forma en cómo las alimentamos a las mascotas. Mola. Y cuando dices cocinada, yo ratifico con sus ollitas, sus cositas. Bueno, el proceso industrial, pero como si fuera comida de humanos, tanto que nos preguntaba Pablo Renaud por Twitter, oye, Javi, ¿tú has probado la comida que cocines para los perros? Efectivamente, efectivamente. Probamos todas las recetas que hacemos, las probamos. Llevo desde 2018 que hice la primera receta y todavía no estábamos tan en fase industrial, pero ya en aquel momento las probaba, pues, ahora todavía seguimos en ello, todas las recetas. Claro que sí, nosotros y todo el equipo. De hecho, cuando leía la pregunta, decía, lo voy a tener que incorporar, yo creo, a los procesos de las entrevistas. Prueba esto y si no quieres probarlo, no vales para... Aquí no entras, aquí no entras. ¿Y por qué comida cocinada? ¿Qué ventaja tiene la comida cocinada? ¿O qué bueno o malo tiene el pienso que le suele mandar? Que yo creo que tenemos como muy metido en la cabeza que es lo que hay que darle al perro, ¿no? Claro, a ver, es que realmente ahí tenemos un... O sea, educacionalmente y no solo... Bueno, esto sí que lo podemos hablar un poco más tarde, pero no solo los consumidores, bueno, los consumidores son los perros, los clientes que compran la comida, sino también incluso a nivel clínico, los veterinarios lo que vemos es que no porque quieran hacer muchas cosas mal, por supuesto, los veterinarios son los primeros que quieren hacerlo bien, pero creo que hay una penetración tan grande de la industria de los piensos, tanto en la formación de veterinarios como en la vida, en el día a día nuestro, que al final nos hace pensar que un pienso seco es lo que de verdad tiene que comer un perro. Cuando un pienso seco, si piensas en ello, nunca mejor dicho, es un alimento ultra procesado, o sea, eso pasa por temperaturas altísimas, presiones altísimas, todos los nutrientes que tiene se degradan, incluso hay cosas como, por ejemplo, el simple hecho de que sea un alimento seco, 100% seco hace que el perro no se hidrate de forma natural como haría con otro tipo de comida y eso puede generar problemas a medio o largo plazo en órganos, principalmente renal, problemas de ese estilo, porque al final, pues oye, haces trabajar más a los órganos porque el alimento no es un alimento con humedad, entonces, pues eso es un problema. Luego hay un montón de problemas ya más derivados que hay piensos que trabajan con ingredientes mucho mejores que otros, pero bueno, lo normal y lo tradicional, ahora las cosas, gracias a Dios, también en la industria de pienso seco están cambiando, pero los ingredientes históricamente dejaban bastante que desear también, la composición incluso, pues con muchos cereales, a los perros no les va bien, hay que moderar un poco, pues, bueno, digamos que hay bastantes cosas a nivel composición, a nivel de ingredientes que se usan, a nivel del propio proceso productivo y demás, que todo en conjunto da una solución que es súper cómoda y que históricamente, digamos que tenía sentido y justificación, porque era un producto diseñado para estar dos, tres años en el mercado, o sea, perdón, en una estantería, pero que a día de hoy con la tecnología, con los recursos que hay, con la logística que existe y demás, no tiene sentido ya, no tiene cabida. Entonces, digamos que ahí es donde surge también el momento de dar ese paso. Hasta ahora la gente que quería dar otra cosa, todos conocemos, pues, lo que sé, no sé, a mi abuelo, a los perros le daba de comer, pues, pollo con arroz en su casa. Pues, oye, eso es algo que siempre hemos escuchado, que pasaba típicamente en el rural, pero hoy en día, cuando alguien quiere hacer una comida natural o hecha en casa, se encontraba con esas dificultades, de que primero no sabes qué darle, segundo, es un coñazo, porque tienes que ir al súper a comprar los ingredientes, tienes que después cocinarlos, es un horror. Entonces, claro, ahí es donde surge ahora, pues, esa oportunidad. Los medios están para que podamos ofrecérselo a los clientes. Qué bueno. Yo tenía, tuve una perrita, además, que tenía muchos problemas de estómago y, claro, a raíz de eso, pues, empezamos a ver la composición que llevan los piensos y, o sea, flipamos mogollón. Cenizas, no sé cuánto porcentaje, pero directamente cenizas. Y tú, ¿what? Bueno, he de decir en favor de los piensos que ceniza como tal es una nomenclatura técnica. Ceniza, de hecho, se puede llamar también materia inorgánica, que no significa que sea ceniza, en plan, pues eso, cenicero, en plan, de fumas un pito y derecha ceniza, no. O sea, significa que son los minerales que quedan, supuestamente, si coges el producto y los quemas. Entonces, es como la sustancia que queda, que son minerales, que no es malo. Entonces, se le llama técnicamente cenizas. Pero eso... Yo lo flipaba. Que no sea para justificar a los piensos. Que tienen otras cosas mucho peor que eso. Claro. Pero es verdad que lo veías y había un mundo, ¿no? De todo este tipo de cosas. Luego ya salisteis vosotros. Oye, otra duda que tengo, otra pregunta que la quería hacer. Aparte, la quería hacer desde hace mucho tiempo, pero hoy día es el día perfecto. Oye, ¿de dónde sale el nombre? Frankie the King. Es la típica pregunta, ¿eh? Vais todos a por esta. Es que es curioso el nombre, es curioso. Sí, sí. Sí, mira, o sea, Frankie al final surge... Mi perro se llama Floki, ¿vale? Entonces, yo decía, bueno, me mola darle un toque de, digamos, personalidad en cuanto a que pueda tener el nombre... No sé cómo decirle eso. Como que sea el nombre de algo real, ¿vale? Tangible. Entonces, dije, vale, pues, Floki. Pero Floki no, porque no quiero relacionar, ¿sabes? Mi perro con la empresa. Luego mañana pasa algo. No sé, no quiero. Pero, entonces, dije, vale, pues, otro. Frankie, muy sonoro, muy tal, y me molaba. Y luego el de King venía un poco por storytelling, por, pues, oye, el rey de la casa que come bien. Entonces, bueno, un poco hilando todas esas cosas, surge Frankie the King. La realidad de esto es que Frankie.com estaba cogido, ¿vale? Pero, pero, bueno, entonces, evolucionó a Frankie the King. Y ahora estamos de mitad de un proceso en el que estamos también dándole una vuelta al brand, dando una vuelta a todo esto. Entonces, puede ser que cambien algunas cosillas. De momento va a seguir todo igual, pero sí que estamos dándole una vuelta a todas estas cosas. Frankie seguirá siendo Frankie siempre, eso seguro. Pero, pero sí, bueno, una historia curiosa. La mayor parte de las historias que siempre escucho de marcas, siempre hay una historia relacionada con el dominio. Que es lo que te marca. Sí, sí. Lo que te marca es cómo vas a llamar a tú a la empresa. Tal cual. Limita mucho porque es lo que, también es verdad que luego surgen cosas maravillosas, ¿no? Porque Frankie the King, para mi gusto, tiene mucho rollo. O sea, será más, menos difícil, domina lo que tú quieras. Pero es verdad que se te queda. O sea, que ese pensamiento que te obliga a hacer la búsqueda de dominio a veces le da un rollo. Nos preguntaba también Sofía Taibo por Twitter por qué comida para perros. Es decir, ¿cómo identificaste y validaste la necesidad y oportunidad de mercado? Bueno, aquí hay una mezcla de varias cosas. Por un lado, digamos que a nivel profesional, esto era mediados 2018 más o menos, pues estaba un poco buscando, oye, pues yo venía de montar otra startup, entonces digamos que la cabra tira al monte y dije, voy a meterme en otro fregado. Y entonces me pilló, pues eso, buscando una solución. Y estaba bastante obsesionado con modelos de suscripción. Y como decía antes, pues yo también tengo perro, Floki, y casualidades de la vida, pues tiene problemas bastante serios a la hora de comer. Un poco como lo que decías antes, de temas intestinales y demás. Además, de hecho, no hemos detectado todavía, pues cuál es el problema en sí, en lo que tiene, pero se pasó bastante tiempo de su vida comiendo pienso hidrolizado. Bueno, eran latas, no era pienso seco, pero era hidrolizado, era lo único que le venía bien por temas de diarrea y demás. Entonces, pues, bueno, cuando empecé a investigar a nivel profesional qué cosas podía haber y descubrí el mundo mascotas, me lo introdujeron, pues, Pablo de Barquibú, Álvaro de Quiboco, en plan, pues gente con la que fui hablando durante ese proceso. Y entonces empecé a investigar un poco casualidades de la vida en el mundo pet y dije, ostras, pues es un tema donde yo mismo tengo un problema grave. Me mola porque tiene un impacto importante. Cuanto más analizaba a nivel de mercado y veía lo que estaba pasando a nivel industria, veía que realmente la industria pet food está rota, o sea, hay que cambiar muchas cosas. Y entonces, pues, bueno, una mezcla de oportunidad de negocio, de que tiene mucho sentido lo que estamos construyendo. Y eso, y una situación personal barra profesional, en la cual, pues, bueno, me animaba a ello. Veía que en Estados Unidos había unas cuantas startups también allí que estaban haciendo esto y que tenía muy buena pinta. Just Food for Dogs, Mayoli, Farmers Dog, bueno, hay unas cuantas. Y, nada, entonces, pues eso me animó un poco, me sintió, o sea, me valió de, digamos, referencia para arrancar un poco el proyecto y decir, pues, hacia dónde vamos. Y a partir de ahí, pues, echamos a andar. Hicimos un pequeño MVP que fue, o sea, no sé, yo creo que como todo MVP, lo que haces es, se lo vendes a 30 personas y no validas nada porque son 30 personas. O sea, que da igual. Lo que pasa es que estás convencido de lo que estás haciendo y le ves que tiene un impacto y que tiene significado y con otros sitios está haciendo y que hay una oportunidad, pues, aquí nadie haciéndolo, pues, dices, me lanzó de cabeza. Y así fue como empezamos y como, pues, eso, los primeros en España en hacer lo que estamos haciendo a día de hoy y los segundos en toda Europa, detrás de Butternut Box, que son los de, bueno, que están en Reino Unido. Qué bueno. Has dicho la industria PET está rota. Antes has dicho cositas de la alimentación. ¿Hay más cosas? ¿Qué cosas hay que cambiar en esta industria? Bajo mi punto de vista, cuando me refiero a esta rota, es por, o sea, son diferentes cosas. Una, el propio alimento en sí se sigue todavía promoviendo demasiado lo que ya dije, ¿vale? No voy a repetirme mucho con el tema de los piensos secos. Luego, a nivel valores, también, cuando hablo de valores, sobre todo hablo de cuestiones relacionadas con la transparencia a cliente final, como, por ejemplo, el etiquetado. No puede ser que si vas a comprar un pienso de una receta de salmón que el ingrediente principal sea ternera y estás vendiéndolo como salmón, no puede ser que, o sea, al final es engañar al consumidor. Es lo mismo que pasa muchas veces en la industria de alimentación humana. Lo que pasa es que se está viendo que, pues eso, en la industria de los piensos, o sea, de perros y de gatos, al final pasa, pero más exagerado. Porque no hay tanto conocimiento, es un sector en el que los propios usuarios no saben ni siquiera leer, o sea, no hay eso, no hay educación. No saben leer las etiquetas, no saben realmente qué necesita un perro, qué necesitas en el día a día, qué pasa si tiene un problema o una alergia o un... Es como, hay un montón de desinformación. Entonces, ahí es donde surge ese punto de que, bajo mi punto de vista, está roto. En el sentido de que faltan cosas, o sea, en que se puede hacer mejor y, por otro lado, que lo que se está haciendo en muchas ocasiones, como eso de mentir o ocultar información, se está haciendo mal. Es malo para el usuario. Entonces, a eso me refiero, con que esté roto. Muchas veces a nosotros nos dicen es que... Hacéis comida para perros pijos. Y digo, no, no, perdona. Comida para perros pijos es pagar un pienso de 15 euros kilos. Porque eso es comida para perros pijos. O sea, lo nuestro no es comida para perros pijos. Lo nuestro es lo que tiene que comer tu perro. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco esa forma, esa expresión, que, bueno, a veces soy un poco así heavy diciéndolo, pero sí, para mí, la industria está rota, tiene que cambiar cosas y el consumidor está demandándolo. Lo que pasa es que, lógicamente, pues, bueno, empiezan, pues, un grupo de gente que empieza a traccionar, empieza a promover un movimiento y demás. Pero se está viendo a todos los niveles. Bueno, ya no solo en alimentación. Se está viendo que hay una tendencia bestial en humanización, en hace poco, las leyes que ahora contemplan a los perros como miembros de la familia. Entonces, bueno, se ve un movimiento donde empezamos a preocuparnos de verdad por eso y eso está afectándole a ese torpezo. En esta línea, y un poco con todo lo estoy diciendo, es verdad que es un mercado que está creciendo mucho, ¿no? O sea, el mercado, entendiendo el mercado de las mascotas, creo que hay casi una tendencia no social a una mayor... Tú tendrás datos. Cuéntanos un poco sobre el mercado. Sí, pues mira, el mercado pet food en Europa son unos 22, 23 billones en toda Europa que está creciendo, a pesar de ser, pues, es un mercado bastante maduro. Está creciendo en valor, digamos, en euros, aproximadamente un 3, 3,5% anual y premiumizándose pues a unos ritmos bestiales. Estamos hablando de que, pues, lo que son las categorías como la nuestra, pues categorías húmedas, están creciendo prácticamente un 9, casi un 10% anual. Entonces, estamos viendo que se está desviando mucho valor hacia esas categorías y el censo de mascotas también está creciendo. son, creo que eran, me hablo de memoria, pero 200 millones de mascotas, no solo perros, en general mascotas en toda Europa. El 38% de las familias tienen una mascota en su casa. Bueno, son cifras que te hacen ver que ahí hay una cantidad muy importante de negocio y de cosas que cambiar, como decía antes. Sí, además, hay como tendencia, ¿no? Yo lo veo mucho que ahora las parejas casi primero tienes una mascota y luego ya si eso tienes el hijo, ¿no? Que por los temas también de, pues, oye, pues, sueldos, por tiempos vitales, por un mogollón de historias. Cien por cien, cien por cien. Yo soy uno de ellos. O sea, yo estoy súper contento teniendo un perro en casa. Ahora, el de hijos, bueno, ya veremos. Es más complicado, ya te lo digo yo. Otro día hablamos de eso y me das tu punto de vista. Los perros son más agradecidos en algunas cosas, las veces. Al principio hablábamos, ¿no? Y decías que idealmente focalizáis un poco mascotas, ¿no? Pero que empezasteis por perros. Cuéntanos por qué no habéis entrado al mundo de los gatos. Porque el otro día salió una conversación informal, yo no lo sabía y me pareció muy interesante lo que contabas. Pues los gatos, la verdad es que si hicimos una pequeña prueba, estuvimos a puntito de, venga, va, vamos a animarlos con los gatos porque nos lo piden mogollón. Pero la realidad es que tienen matices bastante diferentes. Bueno, primero que no somos expertos en gatos, ¿vale? No tenemos a nadie, digamos, en el equipo que de verdad sepa de gatos. Pero las aproximaciones que hemos hecho es que son completamente diferentes. A nivel de cómo se alimenta un gato, o sea, no a nivel nutritivo sino su comportamiento, por ejemplo, en la etapa inicial en la que tú le cambias de comida es muy difícil. Un gato cuando le gusta algo, cambiarle la comida es muy complicado. Entonces, digamos que captar ese cliente va a ser más difícil. Hay que hacer, hay que cambiar mucho lo que es el producto, esa experiencia inicial, de prueba mi producto. Ahora, donde en perros básicamente, también hay un factor lógicamente que le tiene que gustar, pero básicamente es vete dándoselo poco a poco para que no le sienta mal, ¿vale? En gatos es, oye, pues aparte de eso tienes que prueba esta textura, prueba esta otra textura, prueba esta receta, prueba no sé qué. Ahora dime si le gustó, tenga un poco de paciencia, a ver si, entonces, cambia mucho el producto y la experiencia que hay que montar en torno a, pues, hacerlo bien, digamos. Entonces, a final era, oye, lo podemos lanzar, pero va a ser una movida completamente diferente y entonces fue, pues mira, vamos con calma, en perros aún tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas que hacer, muchas cosas que tenemos ahí en planes, entonces vamos a hacer foco ahí y ya nos meteremos con los gatos. Seguramente eso, los gatos, pues es básicamente el resumen es que son más difíciles de captar como clientes, pero luego la retención, pues en consecuencia también imagino que será mucho más alta. Entonces, cambia todo, con lo cual, pues bueno, lo haremos, pero cuando toque. A mí me encaja mucho, yo soy un poquito más de perros que de gatos y me encaja mucho porque el perro al final hace un poco lo que, bueno, lo que le dije, pero es verdad que los gatos son muy suyos. Me hizo mucha gracia por eso, porque dices, es que me encaja, me lo contaste y dijiste, no me extraña, o sea, me encaja perfectamente. Sí, no, pero sobre todo por eso, porque al final, cuando haces algo, primero tienes que saber de lo que estás haciendo y en ese caso todavía, o sea, habría que informarse y traer gente y demás para hacerlo bien y sobre todo porque estamos con perros y vemos que no es tan sencillo el tema de gatos y queremos no perder el foco y trabajar mucho en lo que estamos haciendo ahora. Eso es bueno. Frankie, a día de hoy, ¿cuáles son vuestras cifras? Porque ya, jope, habéis alcanzado unos hitos bastante chulos. Pues mira, estamos creciendo a un ritmo de más de por dos año a año con todos los retos que hemos tenido que ir asumiendo por el camino porque la realidad es que no ha sido fácil montar esto porque estamos hablando de que hay un componente muy grande que es industria, entonces hemos tenido que montarnos una planta de producción, aprender de los procesos y demás y este proceso, digamos, no ha acabado hasta el año pasado, hasta primer trimestre, segundo trimestre del año pasado. Entonces, digamos que hemos tenido que estar trabajando en producto y hemos tenido que estar trabajando en la puesta a punto de toda la parte de operaciones y a pesar de eso, pues eso, hemos estado creciendo a ritmos de por dos, por dos con algo, año a año. Ahora mismo estamos, o sea, hemos pasado ya la cifra del millón de euros de run rate y vaya, no hay mucho más que decir, creciendo a buen ritmo y contentos por ello. Estamos empezando ya a tantear también como planes futuros el pensar en esa oportunidad europea, en empezar a tener posiciones pensando más en Francia, sobre todo Francia, Alemania ya es un poco más, quizás para un poco más adelante, pero sobre todo Francia es un gran mercado. Todavía hay recorrido para crecer aquí en España, desde luego, pero sí que al final el gran, gran, gran mercado es Francia, con lo cual lo que queremos es empezar a impactar en ese país, empezar a hacer, bueno, a conocer cómo funciona allí el mercado y hacernos un hueco. Porque vuestro producto, claro, ahora mismo lo has dicho tú, tenéis una factoría, O sea, lo preparáis ahí en... ¿En Vigo lo hacéis también porque tú eres de Vigo? Sí, o sea, bueno, no es en Vigo, la fábrica está en Rivadumia, bueno, en Cambados, Cambados seguramente todos lo conocen más por la serie de Farinha y estas cosas. Entonces, sí, pues estamos a 50 kilómetros de Vigo y tenemos ahí una planta de producción, desde ahí cocinamos, fabricamos, hacemos todo el producto, desde ahí también hacemos la preparación de los envíos, hacemos picking y lo distribuimos a toda España, no, porque las islas es complicado, es un producto congelado, entonces lo distribuimos a nivel peninsular, en Portugal también. Vale, por ahí van los tiros, que claro, incluso pensando en el extranjero, ¿cómo se distribuye esto? ¿Cómo es la logística de todo esto? ¿Y cuánto tiempo os aguanta el producto en tránsito? Lo que es el producto en sí es una de las principales diferencias que hay contra un producto refrigerado de congelado, o sea, una de las principales ventajas es el trabajar con congelado, ¿vale? Porque me pasaba muchas veces hablando con, por ejemplo, Andrés, de Wittaka, ellos tienen producto refrigerado, entonces, claro, yo hubo un momento que decía, ostras, ¿y por qué no hacemos refrigerado? Mira cómo les va a ellos y tal, pero bueno, el modelo es completamente diferente y tiene ciertas ventajas el hecho de que sea congelado a nivel logístico, porque te permite, pues, lógicamente, estocar. Un congelado te aguanta, o sea, técnicamente, digamos, el producto aguanta años, no hay problema, un par de años, pero a nivel organoléptico, en plan, pues, de que las propiedades de que una vez lo descongeles, que todo vaya bien y demás, puedes estar, pues, seis meses o lo que quieras, ¿vale? No hay problema. Entonces, en ese sentido, nosotros cocinamos, congelamos, distribuimos, o sea, a día a día lo distribuimos directo a casa del cliente final, pero podríamos perfectamente, abrimos Francia, por ejemplo, nos montamos un, nos apalancamos allí en un hub logístico, el que sea, les colocamos stock de todas las referencias que tenemos y a partir de ahí, pues, lo mismo que aquí, picking, se preparan los pedidos y se distribuye. Entonces, el modelo tiene muchas puertas abiertas a explorar opciones de última milla, incluso, pues, ya te digo eso, apalancándonos en esos operadores logísticos en las principales ciudades, como puede ser incluso en España, en Madrid, en Barcelona, que a día no lo hacemos, pero, ¿qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, colocamos producto en esas ciudades y como extra también, pues, le ofrecemos a nuestros clientes que tengan un botón de, me quedé sin comida, pedido urgente, ¿sabes? Y que se lo entrego con última milla, con un globo. Pues, bueno, son cosas que están ahí. Es decir, se puede hacer de todo en logística, precisamente porque tienes esa flexibilidad que te da el congelado. Es más caro mover el congelado que el refrigerado. Los costes son algo más altos, pero ganas en flexibilidad. El día de mañana sales a Francia o sales a Alemania, puedes salir así. Cuando quieras optimizar costes, cuando quieras optimizar lo que es el negocio, bueno, pues, ahí entonces es cuando una vez que alcanzas una escala, un volumen, puedes plantearte montar una cocina, una fábrica allí y distribuir más local. O sea, tener un punto local. Pero bueno, pero eso ya son cosas más de optimizar y sacar rendimiento a negocio conforme vaya creciendo con volumen. Pero lo bueno del congelado es eso, te permite hacer cosas fácil desde el principio. Claro, y de hecho, la red de congelado o la logística congelada tiene más penetración que la fresca. Claro, no, vale, hay un hándicap ahí que sí que desde el principio es algo que vimos como un potencial reto, que es que no hay un operador de paquetería a nivel palé, a nivel industrial, sí que hay, pues, no sé, hay mogollón de operadores de congelado y de frío, de temperatura negativa y positiva. Pero en paquetería no hay, solo hay seguro frío y creo que hace poco, pues, bueno, nos escribieron de correos que están lanzando cosas, pues, también de correos frío. Pero es todo frío, positivo. Entonces, a nivel congelado no hay nada. ¿Cómo lo resolvemos? Pues, tenemos uno, o sea, digamos que el control de temperatura lo hacemos nosotros, el courier, en este caso, lo único que se encarga es de entregar el producto lo más rápido posible, pagamos siempre en bios express y nosotros hacemos el control de temperatura, pues, lo metemos en cajas de poliespan donde controlamos muy bien, o sea, son isotermas, es como si enviásemos el marisco de aquí de Galicia, pero lo hemos extrapolado a la comida para perros. Entonces, cogemos cajas de poliespan, lleva unos acumuladores de frío y que, pues, da, es como meter hielo y con eso conseguimos retener la temperatura y aguantarlo y que el producto llegue perfectamente congelado a casa. Qué bueno. ¿Cuánto aguanta eso? ¿Cuánto puede aguantar? Pues, depende de la estación, o sea, depende del momento del año en el que estés. lógicamente en verano y en el sur pues aguanta menos, pero para que te hagas una idea, nosotros sacamos el producto en torno a las 5 o 6 de la tarde y entregamos al día siguiente por la mañana, antes de las 2 del mediodía, pero en ocasiones cuando el cliente nos lo pide o como excepción o pasa cualquier cosa, se entrega por la tarde a las 4, 5, 6 de la tarde, incluso si es invierno o 7 y llega bien. Llega bien. Vale, vale, pero es un reto, lo tonto. Enlazo mucho con Miguel Sandevis y esto nos preguntaba retos de conservación, envía y demás, también lo engancho con, nos preguntaba por caducidad y ver más, entiendo que no por la larga duración del congelado, pero ¿os ha supuesto algún problema en algún momento este tipo de cosas? No, o sea, a ver, nosotros le ponemos consumo preferente de un año, se podría estirar más, pero le ponemos consumo preferente de un año desde que se fabrica cada lote. Luego, otra cosa, pues sí, cuando lo descongelas, el producto va basado al vacío y en nevera nos recomendamos que pase de unos 5 días cerrado el envase, una vez lo abres, al final es como nuestro propio producto, vale, una vez lo abres, lo tienes en nevera, pues oye, ¿cuánto tardas tú en comerte la comida? Pues lo mismo, porque es la misma comida. Entonces, es usar un poco los mismos criterios de Humana. Sí que hay retos en cuanto a, eso, pues tecnologías de los alimentos, de ver cómo mejorar esas prestaciones, sobre todo pensando en la comodidad del usuario, porque al final piensa que yo te envío comida congelada a casa, y depende del perro que tengas, de la comida que te envíe y demás, pues tienes que guardarla. Entonces, igual el congelador, pues puede acabar siendo un problema para ti, pero igual puedes jugar con, oye, pues lo meto en la nevera, la comida de X días porque sé que me va a aguantar y entonces libero del congelador, entonces cuanto más tiempo te aguante en la nevera, mejor. Con lo cual, pues bueno, ahí también hay un pequeño reto de ver hasta dónde podemos llegar. De momento ya te digo, estamos trabajando cómodos, la gente le encaja, le gusta, no vemos que sea un problema salvo casos puntuales, entonces, bueno, y además siempre nos adaptamos un poco a las necesidades del cliente. Es algo también que hicimos un cambio en lo que es el producto hace cinco meses, en septiembre, una cosa así, que básicamente lo que hicimos fue, nosotros siempre ofrecíamos, tú llegabas a la web, completabas el perfil, y siempre te planteábamos un escenario en el cual nosotros preparábamos un plan ya cerrado. son estas recetas, es esta cantidad y vas a recibir tanto cada tanto tiempo. Y pues lógicamente nosotros recibíamos el feedback de gente que ajustaba su plan muchas veces. Entonces, lo que dijimos es, vale, vamos a ponerle opciones a la gente para que puedas coger y adaptarse, o sea, no solo nos vamos a adaptar al perro, sino vamos a adaptarnos también a las condiciones de cada uno de vida. Yo, si tú quieres, te puedo enviar más comida, si tienes un arcón, por ejemplo, congelador, yo te envío más comida, y te va a salir un poco más barato. Entonces, digamos que si quieres priorizar espacio por euros, pues bien, sí y no, y al revés también, oye, pues quieres que te envíe menos cantidad porque tienes un nada, no tienes sitio en el congelador y lo vas a meter todo en la nevera, pues no pasa nada. Me lo dices y, o sea, bueno, me lo dices, no, lo puedes escoger automáticamente en la web y te envío pues todas las semanas. Te sale más caro, pero igual te compensa. Claro, porque al final, claro, parte de la gracia es eso, que es una suscripción, o sea, que al final te suscribes. ¿Cuál es el reto de un modelo de suscripción como este? Porque entiendo que no es lo mismo vender un, es un paquetito de comida de Frankie por un par de veces, que sería un modelo que conseguir que la gente se comprometa a comprarte recurrentemente. Sí, de hecho, una de las cosas que más nos preguntan es, ¿vais a vender paquetes sueltos? O sea, comida, como un e-commerce, por ejemplo. Y claro, nosotros podríamos hacer eso. ¿Qué pasa? Que choca ya con la visión que nosotros tenemos de lo que estamos construyendo. Que al final, si nosotros te vendemos paquetes sueltos, perdemos capacidad para hacer, o sea, pasamos a ser un retailer online. Perdemos la capacidad de aportarte todo el valor que te podemos aportar con un modelo de suscripción, que es conociendo a tu perro, sabiendo, pues, oye, las raciones que estás comiendo, cómo te ha ido tu historial, qué cambios has hecho, nos permite incluso, pues, oye, tienes cualquier problema, necesitas algo, nosotros tenemos a una veterinaria que puedes hablar con ella, te resuelve tus dudas, te asesora, es que mi perro está gordo, es que mi perro está flaco, pues, te ayudamos, te hacemos un plan de adelgazamiento o lo que necesites. Entonces, todo eso, si fuésemos un mero e-commerce, no lo podríamos aportar. Entonces, claro, nosotros una de las cosas que hemos visto es que la gente, y esto va en línea con lo que decía al principio de todo, la gente no tiene esa educación y se encuentra con retos constantes muchísimas veces a lo largo de un año, no sabe, partamos, pongamos un ejemplo, día cero, de repente, tienes un perro en casa, ¿qué le tienes que dar de comer? ¡Puf! Hostia, ¿qué le doy de comer? ¿Qué le va a sentar bien? ¡Buah! ¿Qué sabores? ¿Qué no sé qué? Vas a, entras a Ankiwoko, te vuelves loco, hay 8 millones de sacos, latas, no sabes qué es lo mejor, ¿vale? Y dices, bueno, voy al veterinario, vas al veterinario y la realidad del veterinario, pues, es un veterinario que, o sea, en medicina de animales, no hay esas especialidades como pueda haber, o sea, sí que hay, vale, pero un veterinario clínico sabe de todo, como si fuese un médico de cabecera, de perros. Entonces, claro, no es un experto en nutrición, tiene sus soluciones allí, pues, oye, tómate este pienso, tómate este, lo que le dicen los piensos, esto es para esto, entonces, ¿qué hace? Es un prescriptor, pero, pero, tampoco pidas muchas más cosas, porque no puede ser, no pueden ser expertos en todo. Entonces, claro, al final, te encuentras como usuario, que intentas buscar soluciones, y nos hemos quedado en la capa más, en la capa más básica, que es, ¿qué le empieza a dar? ¿Sabes? ¿Qué le doy? Pero después habla de, ¿qué problemas tiene? Es que no me come, es que diarreas, es que, entonces, claro, ahí es donde entra, pues, en juego el conocimiento de verdad nutricional, y la realidad es que los veterinarios, que se han especializado más, en rama nutricional, y que han aprendido por su cuenta, porque no hay en las carreras una formación como tal, de nutrición, sí que la hay, pero de ganadería, pero los mascotas, quedan como un poco en segundo plano, entonces, digamos que los pocos que han investigado, aprendido, por su cuenta, y que muchas veces la única forma de aprenderlo, es trabajando en otros sitios, al final eso es donde están trabajando, pues, en las empresas que hacen alimento, entonces, no están en las clínicas, entonces, claro, tú eres un usuario, tienes un perro, vas a darle de comer a tu perro, pero, ¿qué le das? Porque no sabes qué darle de comer, vas al veterinario, el veterinario no sabe tampoco, solo te recomienda lo que tiene allí, pero no sabe ni por qué, ni para qué, porque le dijeron que es para eso, y se lo da, entonces, es como que, que no se cierra el círculo, no hay un rollo bien montado, entonces, vale, pues, ahí está Frankie, y además, te voy a dar lo mejor. Pero, pero no es complicado, porque, claro, esto, esto está guay, pero, claro, yo llego el primer día y pasa, ¿no? Porque al final dicen, no sé qué darle, pero, pero me voy a Frankie, ¿por qué me tengo que fiar de Javi? Es decir, ¿os cuesta vender las suscripciones? ¿Cuánto tiempo tardáis en conseguir que alguien se crea vuestro discurso y os compre? Ahí, hay diferentes cosas que se ven rápido, bueno, o sea, primero hay la fase de, vale, cómprame, es decir, tú entras en mi web, te registras, bueno, primero es crear el perfil, porque, claro, muchas veces, es que es complicado, porque el comunicar lo que hacemos con alguien que no sabe, no nos conoce, ni sabe que hay cosas como lo que nosotros ofrecemos, es muy difícil, porque tú llegas a nuestra web y ves una foto, pues, de carne, con zanahoria, con tal, en plan, como la que te comerías tú, pero después te das cuenta de que es que esa misma foto la usan los piensos y que dices, vale, pues venga, voy a decir que, ¿cómo cocinamos? cocinamos a baja temperatura, no sé qué, cocción controlada, pum, 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 vas a ver, el otro día me pasó, fui a ver unos piensos, o sea, la web de unos piensos, de un fabricante, cocinamos a baja temperatura y dije, pero vamos a ver. Entonces, claro, llega un momento en el que es muy difícil comunicar lo que estás haciendo cuando los piensos dicen exactamente las mismas cosas que estás haciendo. Y esto forma parte de eso que decía al principio también, de esa falta de transparencia y de decir las cosas a medias o mal, porque no estás, o sea, es imposible que estés haciendo las cosas como yo porque no se puede, porque es literal, tu proceso necesita llegar a 130 grados, no vas a cocinar a mi temperatura, no, entonces, y tus ingredientes no son ese chuletón que me pones en la foto, o sea, entonces, claro, al final es como que el usuario es muy distinto, es muy difícil decirle. Entonces, bueno, pues ahí pues juegas con cosas, es muy complicado, juegas con pues fotos y vídeos donde se vea un perro de verdad comiendo nuestro producto de verdad, que se vea que en nuestro producto pues ves la zanahoria, los trozos de carne, etcétera, porque no queda otra, ver ya el producto final y en la experiencia de uso, esa es la única forma que tenemos en realidad de explicar cómo lo hacemos, porque todo lo demás, pues ya te digo, son técnicas y claims y mensajes que usan incluso los piensos. Entonces, ahí es difícil. Que es natural, comida natural, es como, pues llega un momento en el que, claro, comida natural es todo. Le doy una piedra, pues eso es comida natural. Entonces, es complicado, es complicado. Entonces, digamos que eso, llega a la web, supongamos que se registra, y a partir de ahí tengo que explicarle también un montón de cosas. Cómo funciona la suscripción, qué le voy a enviar comida cada tanto tiempo. Y de repente, ostras, pero variedad, o sea, escoge, le puedo darle tres recetas y, porque estoy acostumbrado a darle solo el mismo saco de pienso todos los días. Entonces, bueno, son cositas que eso en concreto, el tema de la variedad es algo que la gente sí que notamos que cada vez nos demanda más. Es una de las cosas que están cambiando en el consumidor. Pero bueno, que sí que son como pildoritas que hay que ir introduciendo y que hay que, es magia. O sea, todavía estamos trabajando mucho en ese funnel para explicar todo esto, porque son tantas cosas que hay que contar, que hay que medir muy bien cuándo, cómo, y bueno, y hacer solo entender a la gente. Mucha gente llega, completa el perfil y nos escriben para encima del cliente y nos dicen, pero, esto, el saco este de pienso, no sé qué, y es como, por Dios, no. Otra vez, no. Y así todo el rato. Y luego, una vez que compran y prueban, pues la clave está primero, lógicamente, en que al perro le guste. Y a partir de ahí sí que tenemos como unos quick wins, que, que, que en los cuales también tenemos que trabajar para hacerle ver al cliente. O sea, no me sabe el nombre ahora, la expresión. Bueno, hacerle sentir, forzarle, por ejemplo, a ver, pues oye, que de verdad el pelo de su perro brilla, y cambia, pues el, eso, su luminosidad y demás, muy rápido, en cuestión de semanas. Que de verdad, pues la, cuando, esto sí que lo ven, porque recogen las cacas cuando hace caca el perro. Entonces, que de verdad, pues eso también mejora. que el comportamiento y, y digamos, la, la, el propio carácter del perro también mejora muy rápido y la conexión incluso con el humano. Entonces, hay muchas cosas que sí que se perciben rápido. Y gente que decía, joder, yo he pensado que mi perro comía bien. Y ahora es que de verdad, desde que le di Frankie, ahora sé lo que es que coma bien. O sea, lo flipa. Y me pide de comer. Y cuando le estoy preparando la comida, se siente a mi lado y babeando. Y, bueno, pues son cositas que el cliente percibe y capta. Y que, que con eso, pues es en lo que tenemos que trabajar para que la gente se quede. Un buen proceso de onboarding, que a día de hoy también tenemos que mejorar bastante. Es uno de los puntos en los que tenemos que, que trabajar. Sobre todo eso, pues el, cuando compra, pues llamarle, oye, qué tal, cómo vas, necesitas algo. Y hacerle ver todos estos valores. A partir de ahí, la gente se queda. A partir de ahí, la gente. Por todas estas cosas, yo os pongo de ejemplo muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, vuestra web es un muy buen ejemplo de tangibilizar el valor. Dice, no te digo que hago comida, sino que te muestro cómo hago la comida con la olla y lo ves. Y entonces, al final es la, lo que has dicho tú, la mejor forma. Y esta parte que has dicho a mí me parece muy chula, que es la de, oye, cuando compro un producto, lo compro porque busco un objetivo. Entonces, yo lo llamo la fase de logro, que es, oye, si un usuario es capaz de ver que con tu producto consigues sus objetivos, es decir, con mi producto, con Frankie, consigues que tu perro esté mejor, más alimentado, mejor alimentado, tenga mejor pelo. Si eso lo consigue ver, a partir de ahí, la retención la tiene ganada, ¿no? Porque es muy complicado, luego tú haces el proceso mental de, no, pero por un euro menos, el perro está peor, pero por un euro me ahorro un euro, ¿no? Entonces, eso es muy complicado devolverlo para atrás. Y ahí te das cuenta de que de verdad el cliente, que te va a aportar valor, porque los que ya llegan diciendo es que son dos euros menos en no sé qué, pues tío, has visto el valor, dices que estás súper contento y tal, ¿qué quieres? Que te baje dos euros al mes, la cuota, si es que no tiene sentido. Entonces, bueno, ahí también ves un poco, porque hay gente de todo tipo. Y en línea con esto, también fue interesante un cambio que hicimos hace poquito de cómo captábamos al cliente. Claro, el día cero, puente, enero de 2019, empezamos a vender un producto que nadie conoce. ¿Qué haces? Pues bueno, pues haces una oferta muy agresiva, porque prevés que cuando lo prueben y lo vean, pues que se van a quedar. Entonces, pues bueno, te compensa. Y estuvimos así como una oferta súper agresiva desde el principio hasta noviembre y hasta finales del año pasado, donde dijimos, oye, nos pusimos a analizar métricas, a revisar ciertos KPIs de retención y cosillas de estas. Y entonces dijimos, vale, creo que es el momento de cambiar un poco esa estrategia de captación. Estábamos siendo muy agresivos y hablando mucho de precio. Y vale, ya el producto ya ha rodado, ya hay mucha gente que nos conoce, hay más competidores también que están haciendo cosas. Entonces, digamos que a nivel categoría, pues ya empieza a sonar bastante el tema. Hasta aquí, ¿sabes? Vamos a empezar a poner en valor nuestro producto. Seguimos haciendo una oferta en la primera prueba, porque al final, pues bueno, hay que dar facilidades y sobre todo cuando son una suscripción, pero poniendo en valor nuestro producto. Y sobre todo eso, usando cosas como el Pruebalo. Y tenemos un claim que es como reto 30, reto de los 30 días o una cosa así, que es, oye, pruébalo y mira 30, o sea, y espérate 30 días y ya verás como vas a ver esto, 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 esto. Y eso funciona muy guay. Entonces, cambiar el valor de, en vez de hablar de euros, hablemos de valor, de qué te voy a aportar. Tiene todo el sentido, pues sobre todo cuando es lo que estás vendiendo, ¿no? Porque vendes salud, vendes calidad, vendes calidad de vida del perro. ¿Cuál es vuestro principal canal de adquisición? Es decir, ¿por dónde conseguís que os vengan los clientes? Porque esto tampoco es fácil de vender. Tú, aquí, lo que has dicho tú, hasta que te cuesta, ¿no? Porque te vienen muchas cosas distintas, pero claro, en un anuncio esto es complicado de vender. Sí, a ver, la realidad es que desde el principio, un poco en línea también con lo que estoy diciendo todo el rato, que al final es una categoría nueva que estás creando. Con lo cual, ¿cuál es la única forma de captar gente? Pues mostrándote. Entonces, ¿dónde te muestras? Pues a día de hoy en Social Ads, es uno de los principales canales en los que hemos estado trabajando estos años. También incrementando presupuestos poco a poco, conforme vamos viendo que las keywords y demás en Google, pues que empiezan a traccionar, que empiezan a aumentar el volumen y demás. Entonces, esa parte también es importante para nosotros. Y a partir de ahí, pues trabajando con, pues, un poco lo típico en Social. Estuvimos haciendo cositas en el blog para intentar posicionarnos con ciertas palabras clave y demás. Lo abandonamos. Posiblemente un error. Ahora estamos trabajando y tenemos en plan el retomarlo y volver a trabajarlo. Esta vez ya mejor, ya con una estrategia más pensada de para qué, por qué, en plan intentando montar algo más estructurado y posiblemente introduciendo, pues, unos claims en el blog de, pues, ¿esto te ha gustado? O sea, con un poco más de call to action y demás. Pero al final es trabajar un poco más contenido, que lo hemos hecho en ocasiones hasta ahora, pero es algo en lo que tenemos que hacer un poco más de hincapié ahora. Trabajar más en contenido, esa fase de más de awareness, de que sonar cuando alguien necesita algo, estar ahí. Y el día de mañana, pues, acabarán viniendo. Es la única forma de no generar dependencias de canales de pago, que al final, pues, todos lo vemos. La realidad es que sube todo el rato. Incluso esta mañana salía una noticia de Facebook, bueno, de Meta, diciendo que amenazaba con irse de Europa, cerrar Facebook e Instagram, porque, por los temas regulatorios a nivel europeo y demás. Entonces, bueno, pues, ves cómo están las cosas, que yo creo que no van a cerrar. O sea, no, eso es una amenaza. Bueno, ya veremos qué pasa. Pero, pero bueno, que ves estas cosas y al final es, ostras, yo sí tengo todos los huevos puestos en la misma cesta, que esa cesta es Facebook y Facebook mañana, pasa cualquier cosa, cierra o, o me sube, o se duplican los costes y a mí no me vale. Entonces, bueno, pues, hay que empezar a trabajar en canales alternativos, que eso no implica dejar medios pagados, simplemente es, pues, diversificar un poco. Tenemos cosas como TikTok, como, bueno, otras redes sociales y otros canales, o cosas como la afiliación. Pues, bueno, hay que explorar diferentes canales y abrir más latas. Y, sobre todo, es empezar a trabajar bien, pues, tu contenido, tu marca y tu posicionamiento. Y respecto a la marca, otro punto también súper importante, que posiblemente he influenciado en gran medida por mí, porque soy súper mega hiper performance, ya mi experiencia antes con Carrick era, yo vivía en Facebook Ads metido todo el día. Entonces, pues, bueno, digamos que la marca para mí siempre fue como, bueno, vamos a trabajar Facebook Ads y vamos a trabajar performance, vamos a traer clientes hoy, pero la realidad es que no, hay que trabajar bien la marca. Entonces, por eso ahora algo que posiblemente no hayamos trabajado del todo bien, estamos poniéndole, pues, estamos poniendo cartas en el asunto para darle la vuelta a eso. Y crear una marca en condiciones, una marca que genere impacto. Seguramente cosas que, hay cosas que hemos probado en ocasiones, como, por ejemplo, influencers, que no nos acabaron de salir del todo bien. Seguramente por una mezcla de que no fuimos bien en condiciones con todas, a por ello, a tratarlo bien. Pero, pero bueno, quitando eso, al final la marca influye también en ese tipo de acciones. Salvo que sea un público muy target, muy nicho, pues, que habla de nutrición, que sí que hemos hecho cosas ahí, sí que no funcionan, pero cuando te vas a gente que aunque sea el típico, pues, perre influencer, pero como es más lifestyle, no es tanto de nutrición, hay que vender también tu marca. O sea, hay que entrar por los ojos primero y después que exploren y que conecten contigo como marca y ya después le aportas tu valor. Entonces, bueno, son cosillas también que hay que trabajar. Ayuda mucho. Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, ¿sabes que Marc se va a acabar bajando los pantalones? Porque Europa es muy grande y tal, pero dices, ¿y si este tío le echa un hordago hoy a Europa, se me lleva el negocio por delante? Es que son cosas que cada vez están más cerca y que pasen, ¿no? Es decir, porque a día de hoy yo creo que con los Facebook, Google y demás, con el nivel de influencia que tienen y de poder parecido o superior a los países, es que no puedes depender de que a alguien se le crucen los cables o no se le crucen los cables un día. Que también te digo, bueno, lógicamente los que estén más preparados, pues tendrán muchas más cosas, o sea, más que ganar, pero yo creo que estamos todos metidos en social ads, estamos todos enfrascados hasta arriba de public, entonces al final, pues bueno, nos afectaría a todos. Entonces, simplemente sería el típico trigger que hace un, hay que cambiar las reglas del juego. Ahora hay que pasar a pensar más en todo lo que decíamos de tengo que hacer, ahora hay que hacerlo. Entonces, bueno, hay que intentar sí anticiparse a evitar el que llegue y de repente sea otro el que te diga, ahora ponte a hacer otras cosas porque yo te he cortado el grifo. Entonces hay que anticiparse a trabajar. Hay que estar preparados. Y hasta ahora, ¿cuáles han sido la acción o acciones que más os son ayuda a crecer? Pero entendiéndole como cualquier cosa, es decir, no solo captación, sino tanto a nivel de marketing como de producto, como de cualquier otra cosa que tú hayas hecho en la empresa, ¿cuáles son los dos, tres momentos o cosas que hayáis hecho que tú digas, esto es lo que más ha contribuido o lo que más impacto ha tenido? Buena pregunta. Así momentos, bueno, a ver, acciones puntuales te diría, pues yo que sé, siempre contribuye cuando generas un poco de hype con cosas como lanzamientos de recetas y cosas así, pero algo un poco más, digamos, estratega de probar un canal o cosas así. Por ejemplo, cambios, en general los cambios en producto siempre nos han funcionado bien. Cuando digo producto, o sea, decía producto, por ejemplo, de lanzamientos de recetas, que eso son motivaciones y no funcionan bien, pero por ejemplo, lo que decía antes de cambios en el funnel, de cómo, perdón, ¿te está sonando un ruido? Es que están martilleando aquí. Sí, pero no pasa nada, es leve, es leve. Vale, vale, nada, si tal me dices y cortamos, pero eso, que al final es, o sea, eso que te decía antes del funnel, de permitir a la gente, explorar y adaptar, adaptar un poco el plan a sus necesidades y demás, yo creo que son las cosas que más nos han influido en conversión, en este caso. Entonces, yo creo que al final es, siempre que hagas algo que afecte directamente al cliente final, en producto, en mi experiencia, son las cosas que más nos han funcionado siempre. Al final mejorar la experiencia, hacerle caso, escuchar un poco sus necesidades. Sí. Y yéndonos al otro lado, que ha sido lo más complicado, y yéndonos un poco a cuando tú empezabas a montar esto, seguramente pensabas que algunas cosas iban a ser difíciles y otras más fáciles, ¿cuáles han sido las que más te han sorprendido por ser mucho más difíciles de lo que tú te hubieras imaginado? Uf, mucho más difíciles. Pues no lo tengo, no te creas que lo tengo tan claro, mucho más difíciles posiblemente, a ver, por momentos el tema relacionados con operaciones, producción, han tenido sus cosas, porque cuando vas creciendo a buen ritmo, sobre todo cuando también has pasado por medio de una pandemia, en la que ha ponido muchas veces cosas complicadas sobre la mesa, al organizarse, el cómo gestionar producción, pues nos hemos visto, mi socio y yo metidos en, o sea, Joaquín y yo en producción, en fases iniciales, metidos ahí en faena. Entonces, yo creo que ahí es donde quizás ha habido más cosas que me sorprendieron, para eso, en cuanto a nivel de dificultad, pero al final, con curro, con tiempo, todo se saca, en las operaciones me refiero. Y desde el punto de vista de marketing, ventas y demás, por momentos te diría que precisamente esto que decíamos de Facebook, a pesar de que es a priori mi campo de batalla, cada vez está más loco, y, buf, tiene sus cosillas, y, por ejemplo, cuando se cayó en octubre, pues nos hizo bastante daño. Entonces, es como, pues, reponerse de esas situaciones, el buscar alternativas, yo creo que eso sea, es posiblemente uno de los puntos más complicados. que al final, pues dices, oye, pues sea public, pues mira, tienes más o menos claro lo que tienes que hacer y demás, pero cuando empiezan a tocar, te cambian el algoritmo, te cambian, empieza a haber, pues eso, más competidores, más gente haciendo publicidad, todos empiezan a encarecer, lo que pensabas que te funcionaba bien, de repente, pues cambia, entonces es como, todo el rato, muy cambios constantes, y estar buscando optimizar, y estar buscando dónde está el error y demás, yo creo que ahí es donde, porque no depende de ti. Si dices, oye, el producto, pues en el producto puedes controlar tú más, el funnel, pues porque tienes más control sobre él, aprendes qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, pero claro, en publicidad es todo un poco más complicado, entonces yo creo que esas dos cosas, en operaciones, por momentos, sobre todo cuando metimos los procesos, que hay momentos en los que estás un poco más perdido, dices, ostras, vale, cómo va a ser esto y demás, bueno, eso sí, claro, nunca lo hiciste antes, pero al final en operaciones, todo sale, y en marketing, es la diferencia, operaciones y marketing, yo creo que la principal diferencia, es que, ahí son problemas diferentes, en operaciones con horas y con tiempo y esfuerzo, lo sacas, y en marketing, o sea, en growth en general, es más complicado, porque no todo depende de echarle horas y tiempo, y dedicarle esfuerzo, porque a veces haces de todo, y no eres capaz, y dices, y por qué no, y te vuelves loco, y por qué no compran, y por qué dan, entonces, ahí seguramente sea uno, es donde estén los mayores retos. Oye, y tú imagínate, te volvieras una máquina del tiempo atrás, al primer día, y te pudieras dar un consejo, ¿habría algo que harías de forma totalmente distinta, o que no harías, o que enfocarías de otra forma? Pues sí, hay unos cuantos aprendizajes, el primero seguramente sería, haberle metido más caña desde el principio, en plan, de coger y decir, vamos más a muerte, ¿sabes? De decir, vamos a meterle más pasta, más publicidad desde el principio, ¿sabes? En vez de ir tan poco a poco, ser un poco más agresivos, yo creo que eso, a día de hoy lo hubiese hecho, mirando hacia atrás. Y el resto de cosas, pues, haber montado equipo antes, también, pero al principio, cuando montas un proyecto, tiendes a ver más por la caja, el dinero, o sea, hacerlo todo como un poco más tranquilo, pero cuando de verdad tienes un proyecto, como es este, en el cual desde el día cero, sabemos que es un proyecto, que es mi caso, yo siempre lo digo, es el proyecto de mi vida, dices, a veces no hay que ir tan tibios, ¿sabes? Y decir, a muerte, a muerte desde el día cero, y eso es algo que, bueno, que ahora ya lo hemos aprendido, y ahora, pues, es eso, ya te digo, te decía antes de empezar, que estamos a la mitad de una ronda, de financiación, y que ahora es como, no hay que andarse con titubeos, vamos a muerte, a por todas, y hay que crecer. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas de, que viendo para atrás, diría, teníamos que haber metido gas y traya desde el principio de todo, porque todo pintaba que esto, lógicamente, era un pepino. A muerte, ya que dices el tema, la ronda, ¿cuál es vuestra visión a futuro? Para que busquéis este dinero, ¿qué es el siguiente paso de Frankie? Pues nosotros ahora estamos trabajando en varias vías, una, que es a nivel producto, queremos seguir, o sea, tenemos muchas ideas en mente, en línea con esa plataforma tecnológica de la que hablaba al principio, de hecho, de hecho, el otro día estaba analizando, bueno, cohorts de gente que había entrado en planes de peso, y no recuerdo ahora las cifras, las cifras de retención y demás, pero era en plan, pues, el lifetime value era el doble, que los cohorts normales, la retención también, se mejoraba un 60%, cosas así, y eso era gente que, pues, que nos escribe, nos dice, mi perro está muy gordo, mi perro está muy delgado, entonces nuestra veterinaria entra y la C plan es más a medida, manuales y demás, entonces, eso lo queremos llevar y ofrecer directamente y transparentemente a todo el mundo que lo quiera, y para eso hay que construir, pues eso, en nuestra plataforma tenemos que construir las herramientas para permitir a los usuarios hacer ese tipo de cosas, controles de peso, tiene problemas de, pues, alergias o patologías, pues, oye, te recomiendo este producto, este otro producto, estas cosas, entonces, al final es empezar a construir esa plataforma tecnológica bien, con todo lo que, todos los learnings que tenemos ya históricos, que al final llevamos ya tres años trabajando y eso, y de ahí tenemos unas cuantas cosas que hemos aprendido, entonces, por una parte es trabajar en crear toda esa parte tecnológica y, por otra parte, pues, seguir aumentando presupuestos, explorar canales, o sea, lo que te decía un poco antes, a finales en growth, meterle más, meter más recursos, todo para esto, lógicamente, pues, también estamos pensando en, a nivel equipo, ampliarlo, sobre todo en el área de growth, que muchas veces lo pensamos y, lo hablamos internamente y decimos, es que ves el equipo que hay en growth y ves el equipo que hay en operaciones y soporte, atención al cliente y tal, y es que somos menos en growth, entonces, dices, esto como no se come y lógicamente, sí, las operaciones necesitan gente porque, pues, tiene una carga de trabajo importante y tal, pero al final les, oye, estamos creciendo, hay que meter chicha ahí, con lo cual, pues, también, ahí necesitamos reforzar con ciertos perfiles en growth para poder trabajar esto. Estamos trabajando un poco en, a nivel organigrama, dándole una vuelta a, a cómo tenemos la estructura de la compañía a día de hoy, digamos que el día cero que me puse a pensar en esto, dije, claro, siempre te salen los típicos puestos CMO, CFO, CTO, C, lo que quieras, ¿vale? Y yo empezaba a escribir y decía, ostras, pero esto, ¿a dónde vamos con esto? Y tal, y digo, vale, para Javi, piensa, objetivos, ¿qué queréis hacer? Y entonces dije, vale, necesitamos crecer, por un lado, necesitamos retener a la gente, a lo mejor la retención y crear un producto que sea la hostia y luego que todo funcione. Y entonces dije, vale, pues, ¿qué necesitamos? Un tío de Growth, o sea, necesitamos un puesto de Growth, un puesto de, de, de producto y un puesto de operaciones. Y esos son los, ese es el, todos los Cs que va a haber, bueno, después C o lo que quieras, vale, pero lo importante, C, o sea, CGO, que no sé si existe, pero yo lo voy a, lo he nombrado así, Growth, Producto y Operaciones. Y con eso, esa es la estructura. Uno se va a encargar en crear producto que sea la hostia, como esto que acabo de decir, la plataforma tecnológica y otra rama con la parte de Growth, que es llegando a cuanto más gente mejor y encontrando los canales, cómo comunicar, todo lo que hemos hablado también hasta ahora y luego operaciones, pues que todo eso fluya también. Hemos estado hablando de, de cada una de estas cosas indirectamente al final en la, en esta conversación y al final es, pues eso, son como tres grandes bloques que juntos hacen que, que el futuro de Frankie, pues que, que de aquí a los próximos 18 meses que van a ser las niñas de trabajo. Y eso, eso luego también internacional, lo que decía también antes, empezar a dar pasitos. Queremos, finales de este año, yo creo que va a ser un poco pronto, pero finales de este año, principios del año que viene, empezar a dar pasitos en Francia. Estamos en Portugal, por ejemplo, ya, pero, pero, operativamente estamos, quiero decir, no estamos haciendo push, tampoco es un mercado relevante para nosotros, al final Portugal, pues lo asumimos como Iberia y, y con otro, con otro idioma, pero vamos, es lo mismo. Entonces, eso no lo contamos como internacional, internacional empezará con Francia. Entonces, ahí sí que vamos a dar pasitos. Y, y los fondos españoles, ¿qué, qué tal reciben este tipo de cosas? ¿O no estáis mirando solo aquí? Cuéntanos un poco ese, ese feedback de los fondos. Hay, hay, en España, los fondos, por lo menos con los que hemos hablado, normalmente, no suelen encajarle esta tipología de proyectos. Son fondos muy centrados en modelos SaaS, con márgenes altísimos, pues, bueno, servicios. Entonces, claro, cuando vas con un modelo como el nuestro, que, que la oportunidad es tremenda, es enorme, en un mercado súper apetecible, que tiene otra, otra estructura de negocio, pues, claro, no les encaja, porque, pues, frases como, oye, pues, yo qué sé, mi CAPEX como mucho tienen que ser portátiles. Pues, vale, pues, aquí no. Que luego, también, lo que siempre decimos, oye, nosotros, el capital, con cada ronda que hacemos, el capital va para crecer y para crear el producto. Nosotros no vamos a usar capital para, para comprar un horno, por ejemplo, para eso están los bancos, nos apalancamos en deuda bancaria y demás, entonces, con leasing o con lo que sea y compramos. Entonces, digamos que tampoco vamos a usar el capital para crecer, te apalancas en ello, lógicamente, y te permite, te permite ir al banco, pero no lo usamos para crecer. Entonces, bueno, digamos que no les encaja, no les encaja. Es un modelo de negocio que es diferente. Y me gustó, en algún momento, hablando con, cuando encuentras un fondo que sí que va muy alineado contigo, cómo lo comunican. Y es que, es tal cual. La realidad es que hay una oportunidad tremenda en todos los sectores, cuando hablamos de consumer, que es marcas digitales nativas que están disruptiendo en esos, en todos los mercados, apalancándose en la tecnología para cambiar la forma de cómo consume la gente. O sea, lo hemos visto, lógicamente, en muchos otros sectores. En Spotify, en la música, Uber, Airbnb, bueno, no hace falta que diga nada porque ya todos sabemos esto. Entonces, al final, pues Frankie es una más de estas. ¿Qué pasa? Que no eres Spotify o no eres, o sea, no eres un marketplace, o no tienes esos márgenes que buscan otros y demás, pero a nivel, por ejemplo, PetFood, pues es una oportunidad tremenda. Hace poco, en Estados Unidos, hace un par de semanas, se anunció el primer éxit de una compañía como Frankie allí en Estados Unidos por mil millones. Hombre, no sé, hay oportunidades interesantes y se están haciendo cosas muy chulas. Entonces, bueno, yo creo que no es un tema de oportunidad, sino que es un tema, pues de eso, de encaje, de tipología de proyecto y con lo que te sientes cómodo. Entonces, estamos yéndonos fuera. Nos estamos yendo a Europa, que hay unos cuantos fondos también interesantes, Hardcore, Briga, bueno, hay unos cuantos. Estamos moviendo fichas y a ver si, a ver cómo avanza el tema. Y tú, ¿cuál ha sido tu experiencia como emprendedor levantando pasta ahora con estos fondos? Es decir, ¿qué consejos darías ya que estás pasando tú por ahí a algún emprendedor que necesite levantar fondos con fondos europeos? ¿Has aprendido algo que sea útil? Yo, si quieres hablar de fondos europeos, hablamos cuando acabe. Vale. Porque estoy en guerra todavía. Entonces, si quieres, hacemos la charla 2 cuando la cerremos, exactamente, y ahí te puedo contar, porque hasta ahora, pues bueno, poquitas cosas te puedo contar. Como todo hijo de vecino que empieza a moverse y a hacer rondas, te puedo hablar de Noes. De momento, pues toda la ronda todavía no está cerrada. Entonces, hacemos cuando se cierre, porque se cerrará más pronto que tarde hablamos. Ya, quería aprovechar, últimas preguntitas. Ya un poco más sobre ti, tu experiencia como emprendedor y aprendizajes. Tú has montado ya varias startups, Frank lo ha dicho ya, no ha sido el primer proyecto. Tú como emprendedor, ¿qué has aprendido en cada una de ellas? ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes que te has llevado? Pues en Carrick, que fue la primera aventura, la monté con Bryce, con un amigo de la carrera. Teníamos el mismo perfil, digamos que lo arrancamos cuando estábamos acabando la carrera, porque teníamos inquietudes de hacer cosas por nosotros mismos. Y en algún momento, además, estaba el boom de Hawkers y demás. Entonces, yo creo que eso nos empujó un poco a todo lo que es el mundo e-commerce. Y hacia ahí fuimos. Aprendizajes de esa época. Primero, que aunque te lleves de puta madre, como me llevaba con Bryce, la realidad es que tienes que montar un equipo estructurado. En plan, oye, pues que te, no me sale la joder, estoy hoy escaso de palabras, que te compagines con esa otra persona, que te aporte en lo que tú más fallas y demás. Entonces, pues al final teníamos roles muy parecidos. Luego, también importante dejar claras las cosas desde el principio. En el sentido de, oye, pues mira, ¿por qué estoy montando esto? Quiero ir hacia aquí. En plan, a nivel, pues, visión y a nivel personal y profesional. Que en ese caso, los dos íbamos alineados y íbamos a muerte a por, pues, la realidad es que íbamos alineados a muerte, no íbamos alineados, íbamos a muerte a por lo que saliese. Porque, porque precisamente no habíamos tenido esa conversación previa. Entonces, bueno, ahí también aprendimos que conforme fuimos creciendo y la compañía llegó a tener un tamaño, dijimos, oye, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y ahí, pues sí que había algunos matices más estratégicos y demás que otra cosa. Pero bueno, había matices. Entonces, claro, te das cuenta de qué importante es hablar antes de empezar un proyecto, con quién vas a montar el proyecto, pues, oye, ¿hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus objetivos personales? Tu visión de la compañía, etcétera, etcétera. Valores y demás. Y, y, iba a decir otra cosa. Bueno, sí, y ahí aprendizajes y ya más de negocio. Lo que aprendí es, fue una etapa completamente diferente a esta, porque no captamos financiación. Fue todo, metimos 2.000 euros entre él y yo al principio y con eso tiramos. pero fue un proyecto en el que aprendí la importancia de la recurrencia de los clientes. O sea, piensa que yo venía de estudiar industriales, o sea, de hacer integrales, hablando rápido. No tenía ni idea de negocio, de e-commerce, ni de mundo startup. Entonces, ahí lo que aprendí fue eso, fue eso, la importancia de la recurrencia, donde en el sector moda, que es donde estábamos, es complicado, porque tienes que reinventarte con productos que encajen otra vez, que al cliente, pues bueno, vives también mucho de recurrencia, porque hay regalos, gracias a Dios. Entonces, vuelven a comprar, pero es complicado. Y entonces, ahí fue donde me empecé a obsesionar con los modelos de suscripción y fue un poco el germen de lo que a día de hoy es Frankie. Y en Frankie, pues, de momento, aprendizajes, pues a levantar pasta, a gestionar equipo, estamos en ello, porque en Carrick también, lo máximo que fuimos, no sé, cinco o seis personas, y en Frankie a día de hoy, somos ya once en oficina, más seis operarios en planta de producción. Entonces, bueno, empieza a tener otro tamaño, que seguimos siendo poquitos, pero estamos, yo creo que en ese punto en el que dices, hay que empezar a organizar ya mejor las cosas. Y yo creo que es una de las cosas que más he notado, de cambio de Carrick a Frankie, el salto de financiación, tener que gestionar fondos y demás, y el salto también a nivel equipo. ¿Y cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Porque justo sales de la carrera, montas una empresa que llega un punto, ahora estás en Frankie, que está creciendo mucho más. ¿Has tenido tú que cambiar algo a nivel personal para estar o a la altura o para ser capaz de sobrellevar las situaciones a las que te enfrentas? Sí, a veces es complicado, siempre tienes momentos, lógicamente, pues, puertas hacia afuera, siempre estás diciendo que vas como una bestia, como una moto, pero todos los proyectos, y el que diga que no, miente, siempre tienen sus altibajos de ventas, o de lo que quieras, sus problemas, marrones, o lo que quieras. Entonces, al final, pues, una de las cosas que tienes que aprender es a decir, oye, mira, esto es un proyecto que he creado, entre otras cosas, porque me flipa, porque me mola, porque creo en lo que estamos haciendo, y por el camino, pues, oye, pues, no pasa nada, ¿sabes? Si las cosas no tiran como tú crees, oye, pues, dalo todo a muerte y disfruta por el camino. Entonces, al final, yo creo que es esa parte de entender que lo que estás haciendo en el día a día, lo estás haciendo porque quieres, y no rayarte mucho más, y joder, yo me acuerdo que hace, pues, no sé, un par de años, había momentos en los que me costaba dormir muchas veces, dormías mal, te llevas cosas a la cabeza, tienes historias, a día de hoy, o sea, lógicamente tienes preocupaciones, y le das vueltas a muchas cosas, pero, o sea, no hay color, no hay color, lo tengo asumido como otro tipo de mentalidad, donde al final, pues, vas a muerte a por lo que estás construyendo, y sabes que hay muchas cosas que no dependen de ti, y que no pasa nada, y que forma parte del juego, y hay que asumirlas como tal, y ya está, pero tomárselo con tranquilidad, y saber que tienes una vida, esto, o sea, afecta a todos los niveles, con los amigos, en relaciones, en muchas cosas, porque al final, yo soy un bastante workaholic, cuando lo escuche, la gente del equipo lo entenderá, entonces, al final, pues, te afecta también en tu día a día, incluso, pues, hablas con, quedas con colegas, y muchas veces, tu tema de conversación es frankie, y, entonces, también es otra cosa que tienes que aprender a, pues, primero, a intentar hablar de otras cosas que no sean frankie, y luego, que el día que no te, o sea, saber convivir con que eso es así, y, oye, pues, yo tengo una etapa de tu vida, bueno, etapa, o no sé si esto se acaba, porque, esto igual es para toda la vida, ya, el uno detrás de otra, pum, 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 pero al final es, oye, pues, a ver qué es lo que estás haciendo, lo que te flipa, lo que te mola, y que si no tienes, pues, no encuentras forma de, o sea, de que hablar con alguien un día, pues, oye, pues mira, pues porque tienes mil cosas en la cabeza, y estás ahí, pero bueno, sí que tiene implicaciones en muchas cosas, y a veces es complicado, sí. Y como has sido capaz tú de gestionar esto, ¿no? Este cambio de hace dos años ahora, hay algunos hábitos o algo aplicable que hayas hecho, o simplemente lo has sido capaz de cambiar. Me encantaría decirte que medito, que hago mindfulness, que no sé lo que quieras, pero no, la realidad es que no, intenté mil cosas, bueno, intenté, me puse un par de días a intentar meditar, y lo dejé, me comió la vida, entonces no, no hago nada especial, simplemente pues trato de asumirlo, pues bueno, en casa, gracias a Dios también, me apoyan a muerte, o sea, saben a lo que estoy jugando, y hasta el infinito, entonces eso también es algo súper positivo para mí, porque si no fuese así, sería completamente, sería muchísimo más difícil, porque, porque al final es un apoyo que, pues oye, tienes a alguien que te escucha cuando quieres hablar de cosas, que decirle la realidad, de cómo estás gestionando internamente tus problemas y demás, entonces eso posiblemente sí que sea algo que te ayuda, el compartir las cosas, y el hablar, entonces tener a alguien que puede ser eso, pues tu founder, tu mujer en casa, quien sea, entonces al final pues tener a esa persona al lado que te apoya, y liberarte un poco a veces, eso yo creo que es algo que viene bien, hablar las cosas, y compartir con otros emprendedores, una, yo siempre me acuerdo que, joder, cuando hablo con, siempre hablo de los mismos, pero porque son socios y son amigos, pero Eloy de Wittaka, o sea, perdón, Eloy de Jeff, Andrés de Wittaka, Pablo de Barquibu, bueno, esta gente, cada vez que les escribo, su primera respuesta es, ¿qué tal estás? Porque saben de qué va el tema, ¿sabes? Saben esa carga, esa presión, todo lo que te puedes tener en la cabeza, y es algo bastante recurrente en general en emprendedores, que lo primero es preguntar, ¿qué tal estás? Y es, no, pues estoy vendiendo, no, ¿tú qué tal? Y es lo primero. De hecho, bueno, está Diego, con el proyecto, con Ancla, ¿no? Se llama. Justo. Que, bueno, es un tema que está muy, muy ahí en boca de todos y demás, pero que no es nada nuevo, simplemente, pues lo saco a la luz y, y quedo patente. Y viene bien, viene bien, porque hay momentos chuncos, como tú has dicho. Bueno, Javi, para acabar, si alguien ha escuchado hasta aquí, dice, ostras, esto de Frankie de King suena muy bien, ¿a dónde tiene que ir? ¿Por dónde te puedes seguir? ¿Por dónde puede compraros? Bueno, pues muy fácil, simplemente, bueno, muy fácil, porque hay que deletrearlo, un poco complicado por aquí, pero lo podremos poner en algún sitio, yo creo, Corti, pero Frankie de King.com, Frankie es, no sé si se va a ver este vídeo. Lo va a escuchar la gente mayoritariamente, es Frankie E, con I latina y con E. Sí, F-R-A-N-K-I-E, de King, el rey, punto com. Y nada, irá en el título seguramente del podcast, o sea, si no cotillear por el título que estará bien escrito. Exactamente. Y nada, y ahí entran, pues completan el perfil con el perrete, y para adelante. ¿Le podemos hacer un pequeñito cupón, ya que estamos aquí? Claro que sí, suelta, suelta el cupón. No sé de cuánto ya lo pondré, vale, sorpresa, o sea, tendréis que entrar para verlo, pero vamos a poner el cupón ProductHackers, por ejemplo. Ya está. Pues ya lo sabéis, ponerlo y sorpresa, esto es como una tómbola, o sea, iros para allá y lo veis. Genial. Pues sí, sí. Pues nada, Javi, muchísimas gracias por todo, por todos estos aprendizajes, que os vaya muy bien ahora la ronda, ya te traeremos para contar el resultado de aprendizajes, hablando con fondos europeos, y apetarlo mucho, muchísimas gracias. Genial, gracias a ti por atenderme y escucharme, porque a veces doy bastantes vueltas, y hablo demasiado. Ha estado maravilloso, tío. Gracias. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana, y un fuerte abrazo.